¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este canal que se llama Pao Benítez. Y como viste al principio del video, el día de hoy te traigo cómo hacer tu propio kit de emergencia para este regreso a clases. Si tú eres jovencita, eres adolescente y me estás viendo o incluso vas a la universidad, yo creo que te va a gustar mucho este video. Y pues bueno, comenzamos. Aquí yo tengo esta linda cosmetiquera que yo estuve comprando ahí por allá en Prichos, que me gustó bastante. A mí no me importa que sea transparente por lo regular, pues casi siempre te recomiendan que utilices algo así como que no se vea. Para que no se vea lo que es, pues lo que traes dentro. Realmente a mí no me importa, como quien dice. Yo creo que, pues somos mujeres. Y no, pues no tiene nada de malo lo que viene adentro, pero pues si lo necesitas, o sea... Si vas a usar alguna de estas cositas, la traes en tu mochila, simplemente la sacas, vas al baño. Y lo primero que tú tienes que traer en ese kit de emergencia para este regreso a clases es papel de baño. No te puede faltar papel higiénico. Si tú quieres Kleenex, pues Kleenex, pero yo para mí creo que un paquetito de Kleenex no me alcanza para ir al baño. Obviamente sí va a razonarme la nariz, pero por ejemplo, te imaginas si tú te andas del baño y en los baños a veces, ¿no? Hay papel. Entonces, pues si te hace falta, obviamente en tu kit de emergencia siempre tienes que traer papel higiénico. Otra cosita que tienes que traer siempre en tu kit de emergencia es una toalla sanitaria. Porque esto, o sea, este es de cajón que siempre tienes que cargar tú. Porque a lo mejor, no sé, y más si eres irregular, yo soy muy irregular. Y cuando somos bien irregulares no sabemos cuándo va a caer. O simplemente por emergencia o tal vez a lo mejor, a lo mejor hay alguna amiga que le pasa y pues tú traes de ahí y puede ser su salvación. Es muy importante traer una toalla sanitaria en tu kit de emergencia. Igual, otra cosita que para mí es muy importante. Disculpenme, discúlpenme por ahí el cabellito, un chipotito. Y otra cosa muy importante para nuestro kit de emergencia es traer un desodorante. Porque no falta y yo creo que nos pasa a todas. A veces nos acaloramos bastante y ya nos sentimos húmeda y pues no queremos oler mal. Así que está, les recomiendo mucho, de preferencia traigan uno chiquito. Otra cosita que es indispensable en tu kit de emergencia es un polvo compacto que traiga de preferencia espejo para que no estés cargando las dos cosas sueltas. Un espejo súper básico y el polvo también porque nada más te das una manita de gato y quedas lista para no andar brillando. Que tu carita no ande brillando. De igual manera, otro básico es traer unas liguitas y unos pasadores. Esto es así como que tienes que traer en tu kit. Y algunos de estos pasadores, bueno yo les digo pasadores. Que son como los que traigo porque no falta que luego de traes el copete molesto como de repente yo lo traigo. O que nos falte una liguita para amarrarnos el cabello. Así que pues, eso es súper recomendable para tu kit de emergencia. Igual yo aquí traigo un bálsamo de labios. Es súper pequeñito. Está hermoso, está bien cookies. Para cuando pues eso no está por demás, traer algo por ahí y para echarnos en nuestros labios. Bueno, un bálsamo para labios. Y más cuando estamos en esas temporadas feas de frío que se nos resecan, horrible. Así que yo te recomiendo mucho que traigas tu bálsamo para labios. De igual manera, traer un perfumito pequeñito. Yo en esta ocasión traigo lo que es una muestra. Que por cierto, Adri, me lo diste tú. Y ya está por terminarme. Así que es súper pequeñito. Pero miren, me encanta porque trae su... Ay, huele súper rico. Trae su atomizador. Pequeñito. Entonces solamente es una muestra. Pero pues si tú quieres traer uno más grande, échalo en tu kit. Otra cosa que también no te puede faltar son unos curitas. Estos siempre son curitas. O de estos que son para cuando te cortas. O simplemente traer ahí un pack. Porque luego los zapatos nos lastiman en la parte de acá atrás del talón. Así que es súper importante cargar unos curitas. Otra cosa que igual les recomiendo mucho que traigan en su kit de emergencia es una pasta de dientes de estas de tamaño de viaje. Con un cepillo de este que son por Tati. Que son súper pequeñitos. Que son compactos. Que caben donde quiera. Con tu pasta de dientes mini. Porque esto, pues cuando terminas de comer, no es padre traer el mal aliento. Entonces eso es así como... E incluso si a ti te gustan más las pastillas o los chicles de menta, puedes cargar pastillas o chicles. A mí se me hace como que un poquito más importante cargar lo que es una pasta pequeña. Es un cepillo de dientes por Tati. Siento que es así como que te... Eso sí te deja el aliento mucho más rico. Y tus dientes súper limpios. Más que una pastilla y un chico. Otra cosa que no te puede faltar son pastillas como estas. Que son para cólicos. Tal vez para dolor de cabeza. También hay unas pastillas que venden para el vómito. No te pueden faltar en tu kit porque siempre se presenta en esa ocasión. Te recomiendo que siempre cargues una. Pues de cada una. Porque siempre pasa hermosa. Siempre, siempre pasa. Y ya por último y menos importante. Es que cargues siempre una pluma o un lapicero. Que estas no están por demás. Cargarlas en tu kit de emergencia. Porque siempre se presenta la ocasión. Hemos llegado al final de este videíto. Espero que les haya gustado mucho. Estas recomendaciones. Yo creo que... Pues es muy indispensable cargar uno en nuestra mochila. O también en nuestras bolsas. No está por demás. Y pues bueno. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Gracias. Bye. Bye.